¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Phasmophobia. Bueno, y bienvenidos a lo que voy a hacer una especie de serie, gente. Bueno, vais a ver que este episodio es bastante cortito, apenas unos 10 minutos y pico. Pero tengo planeado hacer una serie de Phasmophobia haciéndome todos los niveles que tiene el juego, en modo profesional y en solitario. Y por el momento he decidido traeroslos de uno en uno. Es decir, en esta ocasión intentamos la granja en profesional y en solitario. Más adelante intentaremos tanto casas, como la prisión, como la escuela y demás. No sé de cuántos capítulos se compenderá esta especie de serie que quiero traer, pero lo dicho, mi objetivo es pasarme todos los niveles que tiene el juego en modo profesional y en solitario. Y no os preocupéis que se vendrán también episodios diferentes. Por supuesto que en cuanto le volvamos a dar al vicio en cooperativo o venga cualquier historia, yo os lo traeré también, por eso no os preocupéis. Pero en esta ocasión quería traeros eso, gente. Así que nada, canal de Twitch, abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Episodio 11 de Fasmofobia y serie especial en la que eso, todos los niveles en cooperativo, o sea, en cooperativo no, en solitario y en profesional. Espero que os guste, gente. Contratos. Tenemos granja y prisión. Granja en profesional, pues vamos a empezar por la granja. Ya que vamos a hacer todos los niveles, empezamos por la granjita. Crucifijo, cámara de vídeo, sal, incienso, linterna potente, sensor de movimiento, vamos a meter termómetro, pastillas y todo esto. Yo que sé. Vamos a ver. Oh, oh, le cuesta, le cuesta. Pau. 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 ¿Qué me pide de misiones? Sensor de movimiento, MF y sal. Pues entonces voy a dejar esto. Voy a dejar esto y me voy a llevar esto directamente. Dame las llaves, por favor. Vale. Vamos para allá. ¿Te abres? Vale, le cuesta, pero se abre. A ver, vamos a ver. Que no sea una habitación muy jodida, por favor. O sea, que no esté muy lejos, quiero decir. Vale. 18 grados, 13 grados, no sé qué. Vamos a ver por aquí. Vamos así rápido. Para que el fantasma no nos toque mucho las pelotillas. Por aquí algo. Hola. No, aquí no es. Vamos a ver, vamos a ver. Qué miedito, por favor. Por aquí nada. Por ahí es por donde entras. Vamos a mirar todas estas habitaciones antes de subir al piso de arriba. Que igual es en el piso de arriba, eh. No lo descartemos del todo. Siguiente sala, por favor. Se empuja para adentro. Es aquí dentro. Es aquí, es aquí. 8 grados, 6 grados. Vale. Eh. Tranquilidad, por favor. Que llevo puesto. Vale. El sensor de movimiento. Lo vamos a poner ahí. Lo he puesto. No. Creo que se puede poner aquí. Vale. Ahí está puesto. Parece que no, pero ahí está. Y temperaturas bajo cero, pues no tiene pinta. Igual sí, eh. Igual si me ha marcado dos. Dos y pico. Tres. No sé qué. Vale. Nada. Deja ahí el termómetro. Y si hace falta luego, pues lo tenemos accesible. Vale. Me llevo esto. Y esto mismo. Vámonos otra vez para adentro, va. Voy a poner la lavadora mismo. Yo que sé. Aquí. Que enfoque así. Enciéndela y ponla ahí. Eh. Bajo cero. Y MF nivel 5. Vale. Bien. Bien, bien. Ya tenemos dos pistas. Muy bien, muy bien. Así que se dé rapidito, por favor. A ver. Me pedía... Joder. Ya me han dado dos misiones. Flipas. MF y sensor de movimiento. Hay que llevar sal. Vale. Pues nos llevamos ya la sal. Y me voy a llevar el libro, por ejemplo. Vale. Podemos marcar. Hemos dicho que tenemos MF y temperaturas bajo cero. Vale. Vámonos. Venga, va. A ver si no es un fantasma muy cansino. Pau. 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 Vale. Esto fuera. Y vamos a poner el libro ahí. Venga. Vámonos otra vez. A ver. Me voy a llevar crucifijo por si las moscas. Y me voy a llevar esta. La linterna ultravioleta. Venga. Otra vez para adentro. Y así dando vueltas y vueltas. Es lo que tiene. Jugarlo solo. Mira. Ha pisado la sal ya. El cabronazo. Está pintando el MF. Tira eso por ahí. No. Equípate la otra. Nada por ahí. Nada por ahí. Y... ¿Qué coño? Nada por aquí. No, no hay huellas. No parece que haya huellas. Vale. Tira eso ahí. A ver. Vamos otra vez a por la Spirit Box. Venga. Me voy a llevar la Spirit Box. Y la cámara, yo creo. Porque ya Misiones no me pide. Y yo creo que me falta solo la Spirit Box. Debería de hecho mirar a ver por la cámara. A ver si hay orbes. Vamos a echar un vistazo a ver si hay orbes. Pilla esto. ¿Cómo voy de cordura? Vale. 75. No vamos mal. Píllate esto. A ver si hay orbes. A ver si hay orbes. Sacos. Qué cabrón. Mírale cómo ha movido la puerta. La madre que lo parió, macho. Hostia, no hay orbes, tío. No tengo más. Sí, tengo otra cámara de vídeo. Pero es que voy con esto. Joder, pues no hay orbes, tronco. No sé. Misiones están todas hechas. Ya, vamos a ver. Vamos para allá. Venga, a ver. A ver qué pasa. A ver. Y no aparezcas. Danos una señal. Danos una señal. Nada detectado. Vale. Deja eso por ahí. Abre esto. Vamos a mover el libro otra vez. Que lo ha movido él. Lo ha movido él, el cabrón. Bien de esto. Danos una señal. Le gusta cerrar puertas, eh, a este tío. O tía, o lo que cojones sea, macho. No me he fijado, la verdad. Danos una señal. No quiere dar señales. Quiere dejar la puerta quieta. Me ha gustado, eh. A ver. Pilla esto. Danos una señal. Nada detectado, tío. ¿What? Se acaba de comer el crucifijo. Creo, eh. Por eso ha hecho ese ruido. A ver. Vamos a poner la cámara aquí a este lado. Me cago en Dios. What the fuck? ¿Qué susto? Danos una señal. No. No quiere dar señal, ¿no? Apaga la luz. ¿Ha escrito o no? Pilla esto. Un segundo. Porque hay veces que las huellas tardan en aparecer, ¿sabes? No, macho. No hay huellas. Da la luz. Pilla esto. Apágalo y enciéndelo. Igual se ha bugueado. Danos una señal. Está tirando movidas, macho. Está tirando movidas el tío. O la tía. O lo que sea. Pues, espérate. Voy a echar un vistazo por aquí. A ver si encuentro algo útil. Rollo esto. Pau. El hueso tiene que estar por aquí. Mírale. Justo. Pues, venga. Fotito. Pau. Y me lo llevo. Hay que cogerlo. Yo esto no lo sabía antes. De hecho, bueno, no sé si habréis visto mi nivel, que soy nivel cincuenta y pico. Es que he estado jugando en solitario unos cuantos días, la verdad. Venga, vamos a volver a la habitación. A ver. No, escribir no ha escrito. Danos una señal. El crucifijo se lo ha comido, chaval. Se lo ha comido. Danos una señal. Muy bien. Me voy a volver a ver si hay orbes. Por un casual. Vamos a ver si hay orbesicos. Icos, icos. O algo, yo que sé. Ahí va. Perdón. Se me ha ido. Está moviendo cosas. Orbes, orbes, orbes. He visto un orbe ahí, eh. Ahora lo comprobaré mejor, pero sí. Es un ente. A ver. Si los veo mejor. Sí, hay un orbe por ahí. ¿Vale? Pues ya estaría hecho. Le puedo hacer una foto, pero es que paso. Paso total. Así que nos vamos. ¡Hala! La granja en solitario y en profesional. Uno menos. El fantasma era un ente. 205 pavos. Pues mira, ni tan mal. ¡Hala, hala! Muy bien. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que se ha dado muy bien. De hecho, el fantasma ni siquiera ha aparecido. O sea, no lo he llegado ni a ver. No sé qué tipo de fantasma será. Pero bueno, si todos los niveles se dan así, pues no vamos ni tan mal. Así que nada. Uno menos de la serie esta. Ya digo que no sé de cuántos capítulos se compenderá esta serie. Pero la iré trayendo poquito a poco. Y según vaya streameando niveles y demás, pues los iréis viendo por aquí por YouTube también. Nada más por mi parte, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Canal de Twitch, abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Si no es con phasmofobia, es con diferentes cosillas que vayan surgiendo. Nada más por mi parte, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro bidiete, chavaletes kuguitas.